Los profesionales y no profesionales, queremos pedirles estimados jóvenes que no nos hagan trampa aquel que ya participó en una vuelta a la juventud, que ya participó en una vuelta grande y aunque no tenga la edad superior de 23, por favor que se inscriba con la categoría profesionales porque no es justo que alguien está practicando a lo mejor de vez en cuando y que metamos a profesionales dentro de ellos, entonces vamos a controlar esto también Luego, quiero decirles, personalmente estuve practicando también el ciclismo tengo un poquito de experiencia y queremos para lo mejor el otro año celebrar no solo una competencia como esta sino una clásica acá en Patsun, entonces ya esto va tomando cada día más auge de tal manera que vayamos impulsando el deporte y principalmente el ciclismo donde queremos tener más campeones aquí en Patsun